Mi nombre es Marcelo Mariño Hidalgo, tengo 17 años y soy de la ciudad de Medellín, del departamento de Antioquia. Pues, ¿qué te digo? Yo soy un apasionado por el tenis, muero por el tenis, toda la vida he estado jugando y practicando el tenis, desde los 6 años, allá en Antioquia, en este momento pues entreno en la Liga Antioqueña de Tenis, donde he entrenado bastantes años. Soy una persona demasiado apasionada por el deporte, amo lo que hago, siempre doy el máximo de lo que soy capaz de dar en cada momento que estoy en una cancha y siempre busco el momento de disfrutar, disfrutar esos momentos como en este, que es un torneo tan importante, en un J1, en un torneo ITF tan importante. Disfrutar cada momento que uno tiene aquí con personas tan importantes, en la cancha, contra rivales que uno sabe que se dedican también mucho a esto y que son apasionados por esto. Entonces, nada, aquí dándole a todo en ese tipo de torneos, esforzándome al máximo y disfrutando. Yo cuando era más chiquito practicaba tres deportes, que eran natación, el tenis y fútbol. Y pues digamos que la natación era un deporte, o sea, tenías que tener demasiado tiempo para poder practicarlo. Demasiado tiempo y pues era muy difícil también. Entonces, pues, otro punto para el tenis. Y el fútbol, pues, digamos que cuando, en ese momento, pues yo estaba jugando a la fútbol porque a mi papá le gustaba mucho el fútbol, pero no me gustaba porque había mucho contacto, era un deporte muy vulgar, siempre habían como, o sea, discusiones, o sea, vos entrabas a una cancha y fue, pucha, patadas por todo lado. Entonces, digamos que el que más me gustó fue el tenis porque es como el deporte blanco, el deporte limpio, en donde, digamos que varios deportes como son los de raqueta que hay una maya diferencia, pero fue el que practiqué, el que más me gustó, me encanta como tener una raqueta en mano, pegarle la pelota. Entonces, pues, digamos que es un deporte que amo, me encanta. Aprendizaje, yo creo que aprendizaje porque esta es la mejor forma de que nos podemos, ¿cómo diría yo? Nos podemos, no sé si comparar, sino, o sea, visualizar sobre lo que son los mejores deportistas junior en este momento en el mundo. Que, me imagino que esto es un torneo en donde vienen jugadores de todos los países, que son muy buenos, muy bien rankeados, aparte de ser de otros países, pues han jugado torneos más importantes. Entonces, pues, o sea, es un orgullo poder participar en este torneo, como lo hice también el año pasado. Entonces, es como una forma de medirme, medirme cómo, qué cosas necesito mejorar, qué cosas necesito trabajar más para venir a medirme en este torneo que, pues, si no estoy mal, es el más importante de Colombia a nivel de ITF. Entonces, pues, sí es, o sea, es un orgullo poder participar porque, digamos que en este torneo han pasado jugadores como Andy Murray, Dominic Thiem, que eran así como nosotros, unos juniors que estaban aquí en este torneo. Así que, aparte de disfrutarlo, es un orgullo también participarlo. Pues, de este partido es un jugador que era un lucky loser, que, por decirlo así, entre comillas, era un jugador más asequible que el resto de las rondas. Sinceramente, yo creo que él jugó muy bien, jugó con mucha precisión, mucha confianza, mucha soltura. Y, pues, así es el tenis, uno tiene que entrar sólido a la cancha. Yo pienso que, como de tanta palabra, tanto nombre, de tanta cosa, decir, no, te toca contra un lucky loser. O sea, es como mucha carga, también encima, o sea, verte obligado a ganar. Entonces, digamos que yo, yo antes del partido, pues, puse en práctica, en Tarjue Pucha, esto es un partido más. Es un partido más contra cualquier persona más, así sea la siembra uno como un lucky loser, como un white card. Entonces, creo que me puse a analizar muchas cosas que realmente no estaban precisamente sobre el tema del partido, sobre mi jugador, sobre cómo yo debo jugar ese partido. Entonces, pues, creo que fue algo más mental, porque él no jugó nada mal. Pero, digamos que en tenis, pues, yo también jugué muy bien. Sino que él, en los puntos claves, supo manejar más como la adrenalina, más la presión. Entonces, yo creo que fue más que todo un tema mental. Él estuvo muy sólido y, además, es un amigo mío desde hace muchos años. Entonces, pues, también nos conocíamos bastante. Así que, pues, pienso que él fue mucho más fuerte mentalmente. Pues, yo pienso que más que todo, entrenar. Entrenar bastante, porque, digamos que el tiempo vuela muy rápido. Y uno, si uno en verdad quiere vivir del deporte, vivir del tenis, cuando uno es joven es donde uno tiene que matarse. Matarse más en tema de entrenamiento, perfeccionar, en el tema físico, en el tema técnico, en el tema mental. Entonces, yo pienso que entrenar bastante. Obviamente, voy a ir a torneos. Después de esta semana voy a ir a Armenia a un JV1. Que es un torneo para, si no estoy mal, sudamericanos. Y así, de este mismo nivel. Entonces, pues, sí. Después de estos dos torneos, a entrenar, a sacar aprendizaje sobre estas dos semanas. De cómo va mi nivel, qué cosas he mejorado. Desde que empezó el año he estado haciendo correcciones con mi entrenador. Entonces, o sea, yo me baso mucho que en los torneos yo entre haciendo lo que corregí. Poniendo en práctica lo que entrené. Porque los resultados no van de un día para otro. Sino un año, dos años. Cuando ya uno juega con personas que ya llevan también muchísimo año jugando el tenis. Así que yo pienso que después de estas dos semanitas, entrenar duro, esforzarme bastante. A perfeccionar lo que vengo cambiando, lo que vengo mejorando. Y más que todo disfrutar. Porque yo pienso que el deporte es también como un hobby. El deporte también es como una forma de disfrutar el tiempo que uno tiene en la vida. Para disfrutar, aparte del colegio. Entonces, pues nada, disfrutar, disfrutar. Poner en aprendizaje todo. Poner en práctica todo lo que uno viene perfeccionando donde uno entrena. Así que a ponerla, a darla toda en la cancha. Que, o sea, este tipo de personas. Este tipo de entidades que se encargan de promocionar nuestro deporte. Hay muy poquitas. Y si hay una que otra, pues le toca muy difícil. Yo sé porque conozco gente que está metida en el tema del tenis. Así que el tenis es un deporte muy bonito. Y hay pocas personas que en verdad están y saben sobre el tema del tenis. Apoyan el tenis. Están atentas sobre todo lo que gira alrededor del tenis. Así que apoyan a Colombia Tenis. Porque sé que he llevado varios años apoyando en el tema de comunicación sobre este bello deporte. Así que hay que aprovechar también esas personas que se encargan sobre este tipo de temas. De mostrarle a la gente por el tema de las redes sociales lo que pasa en los torneos. Porque muy poca gente, desde mi punto de vista, ha hecho este tipo de cosas. Promocionar a los deportistas. Porque los que nos conocen son nuestros papás, nuestros amigos, nuestros entrenadores. Entonces, pues las redes sociales es una forma de promocionarnos. Entonces, no, un placer y apoyen.